¿Qué tal? Bienvenidos al segundo podcast de Extremadura Empresarial, en el que vamos a contaros las ayudas para autónomos y empresas de nuestra región. En esta ocasión vamos a hablar de las ayudas para la profesionalización. Es una nueva línea de subvenciones que pueden solicitar exclusivamente los autónomos y autónomas que lleven, ojo, dados de alta durante al menos 24 meses. Estas ayudas sirven para contratar, por ejemplo, servicios de expertos que faciliten una gestión más profesional de cada uno de sus negocios. Y con estas ayudas los autónomos pueden mejorar en áreas como la gestión interna, mejorar la estrategia de negocio, también está dirigido a proyectos de segunda oportunidad o para mejorar en la comunicación y el marketing. La cuantía de esta ayuda es de hasta 3.000 euros. Y para resolver todas las ayudas y darles a ustedes, a todos vosotros, todas las respuestas, nos acompaña Celina Pérez Casado. Es la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura. ¿Qué tal, Celina? Pues muy bien, Noelia. Bienvenida de nuevo a este rinconcito. Como digo, hoy vamos a hablar de unas ayudas dirigidas exclusivamente para autónomos y autónomas. ¿Por qué surge la idea de estas subvenciones? Bueno, estas ayudas ya se venían demandando. De hecho, aparecen en el programa electoral de nuestra presidenta. Las hemos ido trabajando con las asociaciones de autónomos. Han estado haciendo también aportaciones de lo que era la demanda de ese colectivo y surgen para dar un poco de continuidad. Sabéis que existen las ayudas al autoempleo cuando un autónomo se da de alta. Y cuando pasan los dos años, se han agotado esas ayudas, pero justo es el momento en el que el autónomo, pues a lo mejor necesita crecer, necesita ya constituirse como sociedad o necesita, bueno, hacer una estrategia de una mayor profesionalización. Entonces, ahí queríamos que, bueno, que no escatimaran en esfuerzo porque realmente creemos clave esa profesionalización del autónomo para ir aumentando el tamaño de las empresas de nuestra región. Y queríamos apostar por apoyarles en la contratación de expertos que les pueden ayudar y que muchas veces se escatiman ese tipo de servicios que no son tan físicos, pues por la situación económica o simplemente por el día a día. Y queríamos incentivar e insistir en que consideramos fundamental ese aspecto y, lógicamente, va a tener resultados en su competitividad seguro. He dicho que estos autónomos y estas autónomas que quieren optar a estas ayudas tienen que estar dados de alta durante al menos dos años. No sé si tienen que cumplir algún otro requisito más. Sí. El primero es que lleven dados de alta dos años, por lo que decíamos, no solapar ayudas, sino, al contrario, irles dando continuidad e ir creciendo en los tipos de servicios que van siendo más avanzados a lo largo del tiempo. Y luego, en segundo lugar, hay una limitación dentro del decreto que el autónomo tiene que haber facturado 12.000 euros en el año anterior y no tiene que haber obtenido unos rendimientos mayores de 30.000. Así nos centramos en ese nicho de oportunidad de esos autónomos que necesitan ese apoyo económico para poder continuar. ¿Y hay algún negocio o alguna actividad que esté excluida de estas ayudas? Sí, bueno, como siempre, y además me lo oirás en otros podcasts, pues el sector primario, sector primario, pesca, etcétera, sector financiero, los habituales, sector del tabaco. El objetivo aquí es que se profesionalice cada uno de esos negocios. ¿Cómo? Pues contratando a expertos que nos ayuden, ¿no? Eso es. Es para la contratación de servicios. Si en el primer podcast estábamos hablando de ayudas para invertir, en este caso es todo lo contrario. No lleva ningún tipo de activo fijo, sino la contratación de servicios profesionales externos, de consultores, de abogados, de fiscalistas, de personal que les ayude a esa profesionalización y a esa mejora. Y estamos hablando de ayudas de hasta 1.500 euros. Eso es. Las ayudas son de hasta 1.500 euros porque lo hemos dividido en distintas líneas que supongo que ahora desgranaremos. Cada una de esas líneas está valorada en un máximo de 2.000 euros y la subvención es del 75%. Por tanto, para cada línea que se solicite hay una subvención de hasta 1.500 euros. Bueno, te has adelantado tú, Celina, hablando y recordando que existen varias líneas. Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es profesionalización de la gestión. ¿De qué estamos hablando? Pues ahí estamos hablando, mira, de la contratación de esos servicios externos de gestión, de gestorías, consultorías, abogados, fiscalistas, que les puedan apoyar en unos servicios que sean más avanzados de los habituales que tiene la empresa. Es decir, quedan excluidos lo que es la declaración del IVA, de los seguros sociales, de las nóminas. Eso ya damos por hecho que son una serie de tareas que lógicamente tiene que realizar el autónomo. Queremos que vaya a un pasito más. Me he traído aquí una chuletilla porque hay tantísimos casos y lógicamente no vamos a poner todos. Pero sí hay muchos que están solicitándose o sobre los que se están haciendo consultas. Mira, un ejemplo claro es para la solicitud de determinadas ayudas que requieren una memoria técnica o un trabajo administrativo más elevado. Una consultoría que te apoye en esa solicitud, en esa relación de esas memorias técnicas, para proyectos de IMADD, para determinadas licitaciones. Son trabajos más complejos que no es simplemente una mera solicitud para la tramitación y te pueden apoyar. Por ejemplo, las startups nos están preguntando mucho y ahí pues entra desde la elaboración de pactos de socios o de determinados acuerdos cuando van a crecer un poco más. El asesoramiento en la protección de activos intangibles, de si pueden proteger ese desarrollo que están haciendo como patente o no, o mediante otras figuras. Temas de políticas de privacidad, que por ejemplo, en el sector tecnológico y en e-commerce es muy habitual. Requisitos normativos para esas tiendas online. Son muchas consultas de ese sector online o esas startups. Y luego, por ejemplo, pues muchísimos servicios de los que prestan abogados. Temas de redacciones de contratos, de contratos de distribución, por ejemplo, de cualquier tipo de redacción legal que muchas veces no se contrata a esa persona para evitar ese gasto o porque no se lo puedan permitir. Y luego, pues temas económicos, estudios económicos financieros, asesoramiento en inversiones, en temas de alternativas o soluciones fiscales para determinados casos. Todo eso entra dentro de lo que es esa primera línea de gestión. Es decir, todo lo que se sale de los trámites habituales de una empresa puede recurrir a esta ayuda para ello. Yo creo que hemos dado bastantes ejemplos, Celina, y eso está muy bien porque la gente que nos esté escuchando puede tener dudas de, ¿esto lo puedo utilizar para gestionar el tema del IVA o las nóminas? Bien, pues ya sabemos que no. Que en este caso no. Vamos a continuar hablando de la siguiente línea. Yo también tengo que tirar de Chuleta para mejorar la estrategia de nuestra empresa. No sé si aquí nos referimos, por ejemplo, a que un experto nos haga nuestra expansión comercial o un plan de innovación. Por ejemplo, esta línea va muy enfocada. Mira, esos 24 meses lo que ocurre mucho es que lo que explicaba al principio del podcast, que es el momento ya más reflexivo en el que se te ha agotado la ayuda del autoempleo. Y lo que quieres es situarse, crecer o hacer ya una estrategia comercial más profesionalizada, porque al principio, bueno, pues muchas veces haces tu plan de empresa e intentas, lo que estás es testeando el mercado, intentas salir como puedes, ¿no? Y aquí ya queremos esa profesionalización. Entonces, esas consultorías, esos profesionales que te pueden ayudar a hacer esa estrategia, venga, pues a partir de ahora vamos a profesionalizar esto, vamos a ir con una estrategia comercial, con una estrategia de innovación en el caso de que se necesite, de internacionalización, de digitalización, en fin. Se trata de profesionalizar y poder planificar ya una vez conocido ese mercado y una vez estando ya con esos clientes y facturando, porque era lo primero que requeríamos, creemos que puede ayudarles muchísimo a poder crecer, a poder crecer y a poder consolidarse, que es lo que queremos también. Y también es fundamental dar ayudas para los proyectos de segunda oportunidad, que también se contempla en estas ayudas. Efectivamente. Esa fue una línea expresamente muy demandada por las asociaciones de autónomos que querían apoyar a todos esos autónomos que se encontraran en esa situación. Y ahí pues hemos intentado cubrir todo lo que es asesoramiento para esa quita de deudas, para la ley concursal, para planes de reestructuración, ese asesoramiento y ese apoyo cuando tienen que mejorar su solvencia o mejorar la viabilidad del negocio, en fin, ayudarles un poco a salir de ese bache y que puedan continuar, que es lo que queremos. Que se puedan mantener y puedan crecer y superar esa situación. Claro, como bien dice, una segunda oportunidad en este caso, en esta línea. También son subvenciones, son ayudas para que estas empresas, perdón, para que estos negocios mejoren su comunicación. ¿Qué podríamos financiar con ese dinero? Pues ahí desde los propios estudios, planes de comunicación, planes de marketing, de branding, de estrategias de posicionamiento, SEO, por ejemplo, hasta todas esas campañas publicitarias y de marketing, pues en radio, en redes sociales, en el medio que consideren, siempre y cuando esa parte no supere un 60% de lo que es la ayuda. De manera que podemos tener el plan de comunicación y de manera efectiva la ejecución de esas campañas que vengan recogidas en ese plan de comunicación. Se me ocurre a mí un ejemplo. Yo soy la dueña de un restaurante y quiero lanzar una campaña de comunicación, radio, en tele. ¿Con estas ayudas podría cubrirlo? Efectivamente. Pero lo que queremos es que haya un análisis previo. Es decir, ¿por qué vas a ir a tele o por qué vas a ir a radio? Por eso ponemos ese plan de comunicación previo o ese plan de marketing y a partir de ahí a ejecutar las campañas que sean necesarias en el medio que sea más apropiado para cada negocio. Eso también varía mucho. Cuando ya decidimos para qué queremos ese dinero y tenemos que buscar al experto que nos vaya a ayudar, ¿estos expertos tienen que cumplir algún tipo de requisito, algún tipo de homologación? Ningún tipo de homologación. Nosotros la ayuda es directamente al beneficiario. El beneficiario es quien elige con quién lo ejecuta. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con la empresa que ejecuta los trabajos, simplemente con el autónomo beneficiario. No tiene que cumplir ningún requisito. Esperemos que sean suficientemente profesionales como para poderle ejecutar en condiciones el trabajo que requiere y que pueda justificarse la ayuda. O sea, ese autónomo es autónoma, busca al experto, busca a la empresa para que le realice esa campaña de comunicación, por ejemplo. Efectivamente. No ponemos ningún tipo de límite ni seleccionamos nosotros a quienes le tienen que prestar el servicio. Hemos visto cada una de las líneas a las que se puede dirigir esta ayuda. Yo no sé si un autónomo o una autónoma puede escoger varias líneas. Puede solicitar hasta dos líneas. Y de esas dos líneas, como explicaba anteriormente, cada una de ellas está valorada en un máximo de 2.000 euros. Y la subvención es del 75%. Por lo tanto, de cada línea que elija, se le va a subvencionar hasta 1.500 euros, llegando a un máximo, como son dos líneas, llegando a un máximo de 3.000. Y, por ejemplo, si ese autónomo o esa autónoma elige dos de esas líneas, ¿tiene que ser el mismo proveedor o pueden ser diferentes? Pueden ser diferentes proveedores sin ningún problema. Puede haber un profesional dedicado a la comunicación y seleccionar a otro profesional que pueda ser un despacho de abogados que le pueda ayudar en otro tipo de trámite jurídico. Bueno, como yo estoy segura que en casa, o en el coche, o en el autobús, donde nos estén escuchando o viendo, muchos autónomos o muchas autónomas dicen, ah, pues yo me puedo adherir a alguna de estas líneas. ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar? Pues nada, como siempre, informarse bien de la ayuda, en este caso, siendo autónomo y cumpliendo esos requisitos que hemos dicho. Ahí casi tiene una amplitud de conceptos que puede solicitar. Entonces, informarse bien, sobre todo para ver todo lo que entra, porque muchas veces no se dan cuenta, ah, pues esto lo hubiera pedido también. Bueno, simplemente por ese motivo, ir a la sede electrónica, solicitarlo, con la documentación que se le requiere de cada uno de ellos, lógicamente con el presupuesto o factura pro forma de ese servicio, y esperar a la resolución o a la subsanación de esa solicitud. Fundamental. 30 de octubre, ese es el último día para poder solicitar esta ayuda y adherirse. Y hay que saber también que en el momento que se concede la ayuda, es automático recibir el dinero. Efectivamente. Esta ayuda también es por concesión directa, así es que hasta el 30 de octubre se irán resolviendo todas las solicitudes que vayan llegando, hasta agotar el presupuesto. Por tanto, cuanto antes se solicite, mayor garantía de que aún va a quedar presupuesto como para poder subvencionarlo. Es por concesión directa y además se anticipa el 100%. En el momento de la resolución se anticipa toda la subvención para que ese autónomo no necesite aportar previamente ellos toda esa cuantía y facilitarle toda la ejecución de estos servicios y además de la manera más ágil posible. Porque ya digo que nuestra intención es ir resolviendo conforme van entrando todas esas solicitudes. Bueno, pues vamos a insistir. 30 de octubre, que nadie se le escape esa fecha. Pues, Celina, yo creo que en líneas generales hemos ahondado bastante en esta línea de ayuda. Yo creo que muchos autónomos y muchas autónomas de la región ya las conocen mejor. Pero lo que sí que decimos es que vamos a volver a este rinconcito que tenemos aquí. Gracias un día más por acompañarnos. Gracias, un placer. Gracias, Celina. Pero eso sí, venga, si vamos a imaginar que todavía les queda alguna duda, pues visiten la web extremaduraempresarial.es. Y en esa misma web hay un asistente virtual basado en inteligencia artificial que puede seguir respondiendo a todas las ayudas básicas que podáis tener sobre esta ayuda. Además, si tenéis alguna necesidad más extra y necesitáis que os asesoren sobre esta ayuda, pues podéis contactar con el punto de acompañamiento empresarial a través del teléfono 900 111 600. Y un día más os tengo que decir que no os despistéis porque prometemos volver con mucha más información. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias.